Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las plantas medicinales y sus bondades. Sí, utilizamos las plantas hoy en día. Un porcentaje muy elevado de la población, 80-85% utiliza este recurso. Es un recurso ancestral. Es un recurso efectivo. Es un recurso que siempre está reverdeciendo. Mucha gente utiliza las plantas, no solamente los pueblos originarios, sino muchas personas que están desesperadas, desahuciadas. ¿Sí? No han encontrado resultados. Acuden a las plantas, claro que sí. Y las plantas siempre lo reciben con los brazos abiertos y desde luego con resultados siempre certeros. Bueno, usted se preguntará, ¿por qué tengo que utilizar las plantas medicinales? ¿Qué ventajas voy a obtener en la recuperación de mi salud? Es para las personas que aún no utilizan este vasto, hermosísimo y bondadoso recurso de atenderse con las plantas medicinales. Sus males, sus enfermedades, lo que le aqueja. No lo ha resuelto, pero bueno, aquí lo que hacemos nosotros es platicar de las plantas medicinales, sus bondades, sus propiedades, su historia, todo lo que compete a conocer a mis bellas amigas, las plantas medicinales. Entonces, pues es bueno que vayamos viendo, ¿no? Bueno, acerca de este recurso, acerca de esta gran ayuda, el uso de las plantas medicinales y sus ventajas en la recuperación de la salud. Bueno, hoy en día se le conoce como fitoterapia, un término acuñado recientemente para dar a entender. Son terapias con plantas. Fito, pues significa precisamente planta y terapia, pues es un recurso de aplicación utilizando las bondades de estos vegetales, las plantas medicinales. Ha sido una práctica común en diversas culturas y a lo largo de la historia. Las plantas medicinales contienen compuestos que tienen propiedades a su vez terapéuticas, o sea, para tratar algún padecimiento para dar salud, para vencer enfermedades. Sí se han utilizado tradicionalmente para tratar diversas afecciones. Hay que destacar que las plantas son seguras, son eficaces, y sobre todo, lo más importante son las ventajas que vamos a mencionar de utilizar plantas medicinales. Miren ustedes, son compuestos biactivos que están en la naturaleza, las acciones terapéuticas que nosotros combinamos a través de una estrategia, o sea, un recurso de evaluación y de seguimiento que se acostumbra mucho en la medicina tradicional, cómo elegir en base a un conocimiento ancestral bien definido y perfeccionado con el tiempo. Muchas plantas medicinales contienen compuestos bioactivos, así se dice, bioactivos, que pueden ser alcaloides, flavonoides, terpenoides, y que tienen propiedades medicinales. Y estos compuestos actúan, aunque de manera compleja, bueno, pero finalmente brindan beneficios para la salud cuando se saben manejar apropiadamente, lo cual es nuestra intención, que usted aprenda a manejar las plantas de manera correcta y efectiva. Además, hay que considerar otra ventaja, hay un menor riesgo de efectos secundarios graves. Sí, en comparación con otras plataformas de atención, las medicinas, las plantas medicinales a menudo carecen totalmente de efectos secundarios. Bueno, hay que utilizarlas con sabiduría, hay que utilizarlas desde luego con un conocimiento bien dirigido y bien guiado para evitar que haya interactuación con medicamentos o para que las reacciones, pues, no sean las que estamos nosotros buscando. Además, es una cultura, ¿no? Es acceso a la medicina tradicional. En muchas culturas, no solamente en la nuestra, el conocimiento sobre el uso de plantas medicinales se ha transmitido de generación en generación como parte de la medicina tradicional. Esto ha permitido el acceso a formas de tratamientos muy accesibles, especialmente en áreas donde los recursos son limitados médicamente o bien para las personas que ya cursaron, que ya pasaron pues por estos recursos y no han obtenido resultados de acuerdo a sus deseos de sanación. Hay una variedad de aplicaciones, ¿eh?, de las plantas porque se utiliza para tratar una amplia gama de afecciones, desde dolencias leves hasta problemas crónicos. Con las plantas se pueden abordar síntomas muy específicos que contribuyen al bienestar general. Otra ventaja es el potencial para el autocuidado. Algunas personas se encuentran que el uso de plantas medicinales les brinda la oportunidad de participar activamente en su autocuidado, en su autocuración, fortalecer esta gran que nos proporciona nuestro propio organismo. Ahora, más cerca de esta autocuración que se puede fomentar más cuando está debilitado este proceso, cuando está muy agobiado el cuerpo, cuando está muy cansado, cuando ya está fastidiado de hacerle la lucha y no conseguir vencer al padecimiento, utilizamos las plantas precisamente para que la autocuración reviva, ¿no?, para que la autocuración nuevamente se recupere. Muy importante, ¿no?, porque se fomenta una mayor conexión con la naturaleza y además participamos en el proceso de curación. Se pueden, desde luego, complementar tratamientos convencionales. Se utilizan, ¿no?, todo el mundo las utiliza, aunque pocas veces lo refieren, porque hay incomprensión de gente que desconoce el uso apropiado de las plantas o sus beneficios o su magia, ¿no?, lo desconocen en toda la crítica, a veces es muy acerva. Pero bueno, veamos las ventajas. Muy importante, ¿no?, pues, hoy en día mencionamos bastante la sostenibilidad ambiental, cultivo y cosecha de plantas medicinales. Hoy en día es sostén de muchísimas familias a través a través de la comercialización, a través de la logística, a través de recibir exactamente retribución por el trabajo que desde siempre han hecho. Pero ahora se muestran más sostenibles, más respetuosos todos los recolectores con el medio ambiente. Bueno, esto es diferente, ¿no?, en comparación con la producción masiva de algunos medicamentos sintéticos. Aquí en este punto, en esta situación de la medicina tradicional, la biodiversidad y la conservación de las plantas medicinales son el aspecto clave de su uso sostenible. Es importante también la adaptabilidad cultural. Sí, las plantas medicinales se adaptan a las necesidades y prácticas culturales específicas. Las diversas culturas de nuestro pueblo han desarrollado conocimientos y tradiciones únicas en torno al uso de plantas medicinales, permitiendo que haya enfoques de tratamiento muy personalizadas. Claro, podemos ver este increíble potencial que tienen las plantas para la prevención. Sí, algunas plantas medicinales se han asociado con propiedades preventivas porque se incluyen en la dieta o en su uso regular y esto ayuda a mantener el equilibrio y prevenir también, claro, enfermedades crónicas. Un aspecto muy importante cuando utilizamos las plantas medicinales es un menor riesgo de resistencia antimicrobiana. A diferencia de otros medicamentos como los antibióticos, las plantas medicinales a menudo contienen múltiples compuestos que pueden actuar de manera sinérgica. Esto puede reducir el riesgo de desarrollo de resistencia antimicrobiana que es un problema bastante grave hoy en día en esta época contemporánea. Importante también cuando utilizamos las plantas es el aporte de nutrientes, el aporte de antioxidantes. Claro, algunas plantas medicinales no solo tienen propiedades medicinales específicas sino que también pueden proporcionar nutrientes esenciales y antioxidantes y esto contribuye al bienestar general y a fortalecer el sistema inmunológico. Sí, por supuesto que hay menor toxicidad o a veces nula, podemos decir nula sin pecar de exagerados. Son seguras las plantas en comparación con algunos fármacos sintéticos en este caso no tenemos que batallar tenemos que luchar contra eso porque las plantas son de naturaleza segura son aliadas son amigas son bondadosas es lo que necesitamos a veces para atender nuestra salud bien vamos a empezar con la mecánica de nuestro programa siempre nos referimos en un inicio a un padecimiento lo vamos describiendo lo vamos comprendiendo para poder elaborar una fórmula para atender el padecimiento con el cual iniciamos el día de hoy vamos a iniciar con chantelasma así se llama chantelasma palpebral o bultos en los párpados más fácil bultos en los párpados bueno es una condición de la piel que se caracteriza por la aparición de bultos protuberancias como quiera llamarlo bultos amarillentos en los párpados cerca del área interna del ojo que son estos bultos son depósitos de grasa que se acumulan debajo de la piel y están compuestos principalmente por colesterol si estas bolsas contienen colesterol y pueden contener otras substancias también grasas los chantelasma son aunque no duelen aunque no representan un riesgo grave para la salud pero si nos está notificando nos está avisando que algo subyace que hay que atender para que estos claro se alejen no luzcan más ahí afeando la estética de la persona aunque no hay comprensión total acerca de por qué se desarrollan lo que si es claro es que están asociados con niveles elevados niveles elevados de colesterol en sangre o con otro tipo de trastornos lipídicos o sea trastornos grasos entonces pues lo que hay que atender aquí pues desde luego es desde el interior ¿no? no desde el exterior como muchas personas utilizando ciertas ungüentos ciertas cremas ciertos productos para la piel lo quieren atender pero no logran resultados por lo mismo de que es un problema que en sí es un signo ¿no? o sea un aviso una alerta que nuestro cuerpo está proporcionando y es lo que hay que atender así que sobre esto vamos el día de hoy a elaborar una fórmula comprendiendo bien el tratamiento comprendiendo bien qué estrategia vamos a necesitar para derrotar el padecimiento y luego las acciones terapéuticas que vamos a ocupar para reunir las plantas hacer la mezcla hacer el compuesto hacer la fórmula magistral bien vamos al corte regresamos bien continuamos estimados radioescuchas tenemos emoción grande hoy en día ¿no? ¿por qué? porque nos acompaña un experto en herbolaria cuyo conocimiento en plantas medicinales es simplemente extraordinario está con nosotros Sinoe Martínez un apasionado herbolario que ha dedicado su vida a estudiar y promover las plantas y sus beneficios Sinoe con nosotros tiene una trayectoria impresionante que incluye aparte de proyectos educativos sobre volaria talleres en comunidades para compartir sus saberes y colaboraciones para preservar las prácticas herbares ancestrales ha sido una gran figura una figura clave en la integración de conocimientos tradicionales con la pues con la ciencia moderna con lo que es la actualización y la conexión con la investigación científica actual Sinoe Martínez es un referente en el mundo de la herbolaria y estamos ansiosos por que nos platique su vasto conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas bien sin más preámbulos bienvenidos Sinoe te escuchamos adelante te agradezco mucho la invitación maestro y bueno es verdad en el mundo de la herbolaria realmente es un mundo magnífico que puede enamorar a cualquier persona que se adentre en sus saberes y es un mundo que realmente tiene muchísimos años de conocimiento que ha ido acumulando y que podemos platicar de muchísimas plantas y acciones terapéuticas que son de gran beneficio para nuestra salud plantas que se utilizaban por ejemplo en el México prehispánico de uso cotidiano se preparaban para hacer baños para hacer cocimientos tomarse bañarse con las plantas incluso convivir con ellas porque si la belleza de una planta realmente nutre el alma pero el aceite esencial el perfume el aroma de la planta también resulta beneficioso nuestros sentidos nuestras emociones cambian al momento de identificar el aroma de una rosa por ejemplo el ver una flor en verdad el estado anímico de la persona y aunque parezca algo increíble la química del cerebro cambia completamente y la persona puede salir adelante de estados melancólicos estados depresivos el sistema inmune reacciona a la herbolaria a la planta a la naturaleza en general y en verdad empieza a trabajar de manera más eficaz es el caso podemos platicar acerca de alguna planta por poner un ejemplo la huachichila una planta que se utilizaba en el México prehispánico para bañarse para limpiar el cuerpo para depurar las mujeres aprovechaban mucho el cocimiento de huachichila así se llama la planta para lavar el cabello de esta manera lograban que se dejara de caer es un tónico capilar muy bueno se eliminaban además infecciones del cuero cabelludo esas infecciones que provocaban la comezón el ardor verdad y la consecuente caída del cabello entonces la mujer pues preparaba a la huachichila preparaba esta planta en cocimiento y lavaba el cabello de esa manera gozaba de un cabello largo un cabello bonito que también era para ellos un símbolo de respeto un símbolo de fuerza y bueno el hombre verdad los guerreros utilizaban huachichila para lavar las heridas los golpes verdad de esa manera lograban que no se infectara esa herida esa lesión lograra desinflamar lograra cicatrizar de manera más rápida verdad mejora muchísimo la calidad de la piel cuando se presentan infecciones por hongos por bacterias y entonces podemos utilizarla desde un problema tan simple como acné la piel muy inflamada muy grasosa preparamos un cocimiento de huachichila hacemos lavados faciales una vez al día dos veces al día por ejemplo antes de acostarse pudiera ser una excelente rutina para ir desapareciendo ese acné o también para ya eliminar pie de atleta candidiasis infecciones que hoy en día son infecciones muy comunes podemos lavarnos con huachichila y mejorar de manera rápida la salud de la piel utilizándolo de manera externa pero también podemos preparar un litro del cocimiento de huachichila tomarla como agua de uso porque recuerde que la salud comienza por dentro la belleza comienza por dentro si nosotros estamos saludables tenemos la sangre limpia un cuerpo libre de colesterol triglicéridos bueno pues eso se refleja en una persona con una piel lo sana una piel limpia un cabello fuerte uñas fuertes ojos vivos radiantes y parece curioso pero la huachichila es una planta que al tomarla reduce niveles de colesterol en la sangre reduce niveles de triglicéridos de ácido úrico limpia perfectamente la sangre y mejora su circulación la persona con pies con manos que se adormecen personas con várices personas que se hinchan verdad bueno están reteniendo líquidos decimos vulgarmente no dejan que esos líquidos la sangre el agua circule de manera correcta a lo largo del cuerpo y se estanca la nutrición también se estancan todas las toxinas que están ahí en el cuerpo que deben de ser eliminadas se van estancando y eso es lo que provocan las manchas las irritaciones las enfermedades en general y podemos nosotros atender coadyuvar en el tratamiento de esos padecimientos utilizando el producto de la naturaleza huachichila hay que tomarla y hay que utilizarla para lavarnos también hoy en día se sigue utilizando muchísimo pero bastante para ese fin de limpiar de desinfectar por ejemplo en la salud de la boca cuando hay infecciones por herpes que se presentan lesiones en la boca aftas con mucho dolor sensación de ardor fogazos decimos de manera coloquial tenemos que lavar con huachichila para atenderlo de manera perfecta o también si las encías están muy inflamadas hay sangrado hay dolor de muela mal aliento lengua irritada o inflamada hacemos gargarismos hacemos buches con huachichila para observar de manera pronta rápida como uno mejora bastante esa salud de la boca y bueno de esa manera nosotros podemos atender parecimientos con los productos de la madre natural es el ejemplo del día de hoy huachichila rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender ese tipo de protuberancias o bultos esas placas de color amarillo en la piel esos abultamientos cerca de los párpados o sobre los párpados que tienen que ver desde luego con una situación que está ahí subyaciendo y que hay que atenderla exceso de grasas en el cuerpo de colesterol triglicéridos y otros lípidos también que pues ahí ya no hayan dónde ahí se van a embodegar y claro pues se ve mal afecta la estética de la persona claro no causan dolor ni comezón pero ahí están constantemente señalando que nos hace falta atender nuestra salud interna nos hace falta bastante resolver y es lo que vamos a hacer el día de hoy con fórmulas herbales bien llámenos ya estamos aquí atentos para elaborar sus fórmulas usted nos llama en la mecánica del programa marca aquí en cabina y entonces recibimos su llamada telefónica y de momento le vamos a contestar con la fórmula herbal que usted va a requerir de acuerdo a los signos de acuerdo a los síntomas que presente lo que usted nos refiera es material suficiente para poder elaborar una fórmula eficiente una fórmula que dé resultados certeros teléfonos aquí en cabina para que me llame en este momento vamos a anotar 55 51 66 8 9 40 55 51 66 8 9 40 ya estamos aquí listos y atentos para recibir sus llamadas telefónicas agregue por favor su correo electrónico a su solicitud si usted solicita la fórmula claro con gusto vamos a elaborarla necesitamos también que nos adicione un correo electrónico para que a ese correo electrónico una vez terminada la fórmula de elaborar pues le mandemos sin tardanza sin dilación esa fórmula que usted requiere lo hacemos con gusto bien ahora por otro lado la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa esa la colocamos en nuestra página directamente ahí la colocamos para que ahí esté disponible para cuando usted visite la página y encuentre la fórmula del día o puede encontrar otras más también que puede requerir en algún momento y es una forma fácil de almacenar las fórmulas que usted va requiriendo o que puede requerir y que usted puede incluso compartir con amigos alguien que no tenga fórmula pues envíele una para que tenga una fórmula para atender sus problemas de salud o bien puede adquirir los productos en la tienda en línea ahí mismo se conecta y ahí mismo elabora su pedido para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar hasta su casa de manera muy sencilla en tiempo breve con la ventaja de que el flete y el envío o el envío no tienen costo así de que podemos aprovechar bien la página entonces para que la visite es la siguiente dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de ex lo que antes era twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse también a través de facebook con el ángel de tu salud méxico o bien otra red social instagram usted puede ver contenido a través del ángel de tu salud punto no no hay ningún punto es ángel de tu salud mx con eso entramos ángel de tu salud mx bien y si usted quiere escuchar la repetición en algún momento quiere escuchar la repetición que se le ha perdido y le interesa el tema puede usted escucharlo en la noche a las nueve de la noche la página para que escuche la repetición es la siguiente tomamos nota triple w radio la voz del ángel de tu salud punto mx nuevamente triple w punto radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en avenida méxico tenochtitlán antes puente del varado en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles de metro hidargo metro revolución o bien puede usted contactar puede usted llamar a la línea de ayuda herbolaria es que no puede salir de casa no hay problema la tienen vía telefónica y le hacen sus fórmulas para usted y para los suyos es el teléfono que hay que marcar el número es cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta ahí es línea de ayuda herbolaria en su horario de nueve de la mañana seis treinta de la tarde de lunes a sábado tienda autorizada otro patrocinador en el Zahualcóy Estado de México calle glorita de Colón número doce esquina con avenida Adolfo López Mateos Colón Evolución el teléfono anotamos el teléfono para más informes cincuenta y cinco diecisiete diez cincuenta y cuatro setenta y cinco cincuenta y cinco diez y siete diez cincuenta y cuatro setenta y cinco para mayor referencia queda a un costado de papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de nueve a siete bien otro patrocinador en Tlalnepantla Estado de México calle Zahuatlán número doscientos veinticuatro primer piso en Tlalnepantla a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerme y Emiro Carranza y a una cuadra de Bodega Urrerá anota el teléfono para más informes cincuenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y dos cuarenta y siete cincuenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y dos cuarenta y siete tiende en Cuautitlán Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México en Mariana Escuela número doscientos nueve Mariana Escuela número doscientos nueve colonia El Huerto queda a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán anotamos el número telefónico cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez No se lo olvide estos son nuestros patrocinadores que hacen posible que continuemos con este programa llegando a nuestro muy conocedor auditorio que necesitan fórmulas cervales bien para eso estamos para platicar de las plantas platicar de sus propiedades y desde luego para que usted las use con toda confianza que tenga resultados certeros resultados satisfactorios con el uso de las plantas medicinales y los suplementos alimenticios hacemos fórmulas es la mecánica de este subprograma da el conocimiento da la llave de la sabiduría sin secreto sin tabús sin esconder nada totalmente transparente plantas de uso medicinal tradicional no cosas raras simplemente lo que la naturaleza está proporcionando y aquí reflejamos enteramente este conocimiento ancestral y lo ponemos a su disposición bien momento de elaborar una fórmula herbal estamos platicando el día de hoy del chantelasma palpebral o sea bultos en los párpados signos y síntomas para identificar es presencia de pequeños bultos o placas de color amarillo en la piel de los párpados cerca del área interna del ojo claro suelen ser suaves al tacto tienen un color amarillo o un color naranja característico los tamaños desde pequeños bultos hasta placas más grandes o sea pueden ser grandes suelen tener bordes bien definidos pueden aparecer planas o ligeramente elevadas en muchos casos aparecen en ambos lados del rostro de manera similar o sea en los dos ojos podemos tener la presencia de los chantelasma palpebral bien claro su principal molestia suele ser estética ya que afectan la apariencia de los párpados y las zozobras ¿no? el pendiente de que tenemos elevado el colesterol y los triglicéridos ahí está principalmente lo que vamos a utilizar como estrategia ¿qué plantas y con qué acciones vamos a elaborar nuestra fórmula? bueno pues con las acciones de hipolipemiante que significa reducir la cantidad de colesterol y triglicéridos en la sangre vamos a utilizar también plantas termogénicas pues la obesidad ¿no? o sea convertir la grasa en energía para combatir la obesidad combatir la gordura también vamos a utilizar reguladores de azúcar para que pues la persona no tenga una elevación sopresiva de azúcar en la sangre lo cual se considera peligroso ¿no? la enfermedad de la diabetes o la prediabetes vamos a tonificar el corazón lo necesitamos tonificarlo porque generalmente cuando hay este exceso de colesterol y triglicéridos en nuestra sangre pues está cansado está fatigado necesita recuperar su energía su vitalidad entonces en la fórmula vamos a incluir tónicos cardíacos tónicos venosos también y plantas antioxidantes generalmente la persona pues su piel se ve seca ¿no? escamosa o sea le falta ese tipo de antioxidantes que le van a permitir que su apariencia no sea avejentada prematuramente sino que se vea jovial y además para que la estética se recupere una vez que ya desaparecen estos abultamientos de grasa de grasa lipídica o sea grasa definitivamente perjudicial para el organismo vamos a elaborar nuestra fórmula vamos anotando con qué plantas ¿verdad? vamos a combatir esta situación anotamos cempasuchi flor brami carricillo nogal de macadamia té negro mexicano bejuco uvi nuevamente cempasuchi flor brami carricillo nogal de macadamia té negro mexicano mezclamos las plantas juntas por partes iguales una vez mezclada una vez mezcladas de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y se toma el cocimiento se toma una vez colado filtrado se toma como agua de uso que significa a lo largo del día se sustituye el agua refresco la cerveza lo que usted esté tomando y únicamente va a tomar el té para hidratar su organismo y para que la fórmula haga efecto empezando a desbaratar lo que es el colesterol y los triglicéridos bueno ese es por un lado pero ahora vamos a utilizar también suplementos que contienen vamos anotando avena y lecitina de soya ese es uno yúmel se escribe con y yúmel es una planta de la península de yucatán luego otra cápsula con ornitina y picolinato de cromo y otro de aceite de tortuga nuevamente avena con lecitina de soya yúmel ornitina con picolinato de cromo aceite de tortuga de estas cápsulas una de cada una se van a tomar antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora ya tiene tiempo que estamos mencionando un suplemento adicional este es para fortalecer el sistema inmune y para coadyuvar con la fórmula para evitar sorpresas siempre es bueno utilizar un suplemento adicional en este caso es el elixir que contiene clorofila vegetal clorofila vegetal elixir su clave es 1805 anote 1805 y se va a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea se toma dos veces al día dos vasitos dosificadores uno en la mañana y uno antes de acostarse y se toma diariamente la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos en esta etapa pues de nuestro programa lo que hacemos es elaborar las fórmulas que la gente que nos habla por teléfono los pacientes gente que necesita sus fórmulas pues es cuando se las elaboramos así que vamos a empezar iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor muchas gracias por atenderme con gusto con quien hablo soy Josefina pero la fórmula es para mi tío Ignacio si no te preocupes yo hago la fórmula de todos modos Josefina pero no es para ti es para tu tío que edad tiene tu tío que edad tiene tiene 62 años 62 años cuánto pesa pesa 53 kilos 53 kilos su estatura 163 163 y no no es diabético es un poco hipertenso dice a ver repíteme que es lo que tiene entonces no es diabético dice que es un poco hipertenso hipertenso si que más no hace bien del baño dice que a veces hace muy suelto pura agua pura agua y no hace así consistente como debe de ser lo que más le preocupa a él es que no duerme bien no duerme por más que yo le mandé el tequicapú porque conozco un poco de plantas pero no no duermo ahorita le hacemos una forma el fenogreco a lo mejor son las grasas pero después de que se tomó el fenogreco se enronchó tiene todo desde la cintura hasta las rodillas tiene ronchas así le dije pues a lo mejor le hizo daño el fenogreco no de ninguna manera lo que pasa es que tiene su sangre con necesidad depurarse está sucia así porque le dio COVID ajá reaccionó al fenogreco porque el fenogreco depura y pues en este caso depuro a través de la piel hay que continuar pero vamos a hacer una fórmula especial para él que más tiene si no duerme bien y le aparecieron las ronchas las ronchas así que hay que atender porque necesitamos depurarlo que más ajá pues que no es un poco hipertenso no hace bien del baño no duerme no tiene hambre después de que le dio el COVID este tenía mucho asco mucho asco asco y no tenía ganas de comer y le innovábamos con la comida pero pues no no quería comer y está muy delgado muy muy delgado vamos a buscar que se reponga con prontitud así es de que vamos anotando que le vamos a sugerir de hierbas de plantas muchas gracias por atenderme con mucho gusto por eso estamos vamos anotando empezamos con telacandón utilizamos también malvarrubia chicalote cenizos de monterrey pata de león para irnos nutriendo palo guaco bueno voy a mencionar de nuevo la fórmula se utiliza telacandón malvarrubia chicalote cenizos de monterrey pata de león pata de león palo guaco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua diez minutos de hervor pues si tiene que tomarlo como agua de uso vamos con los suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos bechú vamos a utilizar angélica mexicana muy importante agar agar con tirosina albajaque mencionamos la fórmula de suplementos es bechú angélica mexicana agar agar con tirosina albajaque de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con la señora Teresa Hernández Teresa adelante te escucho no lo que pasa mire doctor ella tiene un año que empezó a estar mal así que tienes tengo este insuficiencia renal crónica si entiendo que más el año pasado el mes de diciembre enero me puse muy mal muy mal este entonces voy a ver a un especialista si y me dijo que es insuficiencia renal crónica y desde hace un año vengo arrastrando esa enfermedad pero porque me dio anemia si me dio falta de respiración un capítulo de cansancio dolor de espalda pero con el el tratamiento que me dieron se me fue quitando si la anemia no se ha quitado bien pero me dicen que esa enfermedad de de los riñones que es irreversible yo lo que necesito sanar necesito estar bien en los riñones comprendo perfectamente Teresa no te preocupes que edad tienes este tengo 82 años 82 cuánto pesas este 60 kilos 60 y tu estatura 140 y uno y 142 142 bien si este una pregunta eres diabética si tengo diabetes tienes diabetes tienes tiene como 25 años con la diabetes y desde que me empezó esa enfermedad hace un año me ha subido la presión arterial mucho con nada con nada a veces me la ganan regular y estoy bajo tratamiento para la presión alta y apenas se compone un poco y 2 3 10 vuelve otra vez y yo las pastillas no las he dejado de tomar bueno vamos entonces a elaborar la fórmula para lo que tú me mencionas vamos anotando lo que me interesa lo que me interesa mucho son mis riñones usted que dice es cierto que ya no se pueden revertir no pues quien lo dijo solamente usted me dice los doctores que me están atendiendo que es una enfermedad que no tiene este para atrás no se puede revertir bueno no te desanimes si tú me estás hablando es que tienes esperanza y tienes fe entonces yo con mucho gusto elaboro lo mejor que pueda una buena fórmula para ti para que tengas buenos resultados entonces vamos anotando la fórmula que voy a elaborar para ti la última palabra la tiene el creador los demás no la tienen tristemente bueno empezamos con té náhuatl utilizamos chuca herba ceniza pimienta de bejuco checait son las plantas que vamos a ocupar té náhuatl salguero chuca herba ceniza pimienta de bejuco checait mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor mira se toma como agua de uso pero si tienes restricciones en cuanto al consumo de líquido nada más que hierva más y te ajustas a la restricción la fórmula es igual nada más que tiene que herirse más ratito para que evapore y entonces nos quede menos líquido y puedas gustarte a la recomendación que tienes bueno ahora vamos a elaborar nuestra fórmula con suplementos vamos anotando necesitamos lo siguiente borraja con prímula betacaroteno con vitamina A coma de tragacanto ginseng indio menciono otra vez borraja con prímula betacaroteno con vitamina A coma de tragacanto ginseng indio una de cada una antes de cada alimento y ahí está una muy buena fórmula para que la aproveches me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo este buenas tardes doctor hola felipe martínez bien felipe adelante te escucho este miro doctor este tengo este diabetes si y tengo también un tumor en la glándula hipófisis un problema hipófisis ¿qué? tumor en hipófisis en la glándula hipófisis en el cerebro en el cerebro hipófisis ¿qué más? este y una fístula anal ¿en dónde? fístula anal sí donde me dicen que en la zona del recto tal vez hay una comunicación entre esa área y en la área del ano en efecto es una fístula ¿qué otra cosa tienes? este pues sería eso doctor esos perecimientos bueno sí con gusto hacemos la fórmula ya lo de la fístula ya es un problema que desde hace como unos 18 años doctor ¿me empezó? sí pero yo lo voy a atender no te preocupes aquí vamos a agregar algo para que se cierre el conducto que está ahí aperturado sí igual lo de la glándula esta del colactinoma pues me genera niveles de colactina muy altos y desequilibrio en testosterona hay otras hormonas sí lo sé lo sé es una glándula reguladora pero vamos a meterla en cinta vamos a notar lo que ocupamos para que no nos gane el tiempo sí gorongoro albajaque nim teotomi utilizamos hinojo también alfalfa bastarda raíz gorongoro estoy repitiendo de nuevo gorongoro albajaque nim teotomi hinojo alfalfa bastada raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor correcto y vamos a tomarla pues como agua de uso suplementos vamos anotando vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos faciolamina pensamiento aceite de salmón astrágalo nuevamente faciolamina pensamiento aceite de salmón astrágalo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sinueve muchas gracias por tu participación rodrigo como siempre es un placer me despido con una frase de tomás alba edison nunca salgas a la calle sin un par de sueños en tu bolsillo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud